Buenos días padres de familia, buenos días estudiantes, se terminaron las vacaciones, ya estoy con el uniforme para trabajar con ustedes virtualmente, ustedes juiciosos en casa van a hacer esta rutina, pero no una sola vez, vamos a trabajar toda esta semana el fortalecimiento de abdominales, recuerden que estábamos en el tema de acondicionamiento físico, los abdominales son muy importantes, nos brindan una buena postura, nos brindan la estabilidad que es muy importante para el manejo del equilibrio y esto nos ayuda para el fortalecimiento de toda esta zona y poder desempeñarnos bien en cualquier deporte, necesito que tengan agua, agüita para que tomen entre serie y serie y necesito que me colocan estos dos potecitos para que puedan trabajar el calentamiento, inicio con el calentamiento, skipping bajo, skipping alto y taloneo, van a durar 10 minutos en este trabajo de calentamiento, no lo voy a hacer completo porque queda muy pesado el video, voy a empezar con los abdominales, primero abdominal, vamos a trabajar el abdominal lateral para fortalecer los músculos oblicuos del abdomen, 15, vamos a proceder ahora, dejamos 30 segundos y vamos a hacer este trabajo, levantamos el tronco, 15, seguimos con este trabajito, 15, pasamos con el siguiente trabajo, 15, seguimos con el más fuerte de todos para rematar, Muy bien, excelente 15 de cada uno 3 series, repetimos toda la serie 3 veces Gracias